Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy te daremos a conocer que el Premier Adrian Sen indicó que el Ejecutivo va a promulgar la ley sobre la libre disposición del 100% de la CTS recordando a los trabajadores que tienen la CTS que podrán retirar este dinerito hasta el 31 de diciembre del 2024 de promulgarse la ley por el Ejecutivo. En breve plazo se va a promulgar la ley que autoriza a los trabajadores la libre disposición del 100% de la compensación por tiempo de servicios a fin de cubrir sus necesidades por causa de la actual crisis económica. Fue el primer anuncio que hizo el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrian Sen, al término del Consejo de Ministros indicando que solo se espera instrucciones del despacho presidencial para oficializar la promulgación de la norma. De otro lado, Adrian Sen Olay indicó que al no aprobarse la candidatura de Pedro Cartolín, al cargo de Contralor General de la República, el Ejecutivo volverá a presentar ante el Congreso un nuevo candidato en los próximos días. Al no haberse producido esta ratificación por parte del Congreso, la Presidencia de la República volverá a presentar una nueva candidatura. Adelantándose las preguntas de los periodistas presentas en la conferencia de prensa, el jefe del Gabinete reiteró también que la Presidenta Dina Boluarte jamás ausentó ni dejó de cumplir sus obligaciones entre el 26 de junio y el 10 de julio pasados, dando cuenta de una serie de documentos importantes que firmó durante esos días. La señora Presidenta, entre resoluciones legislativas y leyes, firmó, ratificó un total de 15. Decretos de urgencia firmó 4. Decretos supremos firmó 21. Y resoluciones supremas 39. Adelantense sostuvo así mismo que el Gabinete se mantuvo unido, firme y cohesionado en la lucha contra la inseguridad ciudadana y en favor de la reactivación económica.